Y una tienda muy conocida en nuestra área anuncia que cerrará oficialmente a fines del año. Celeste se guía con los detalles. Sí, Jare y Valentina, las tiendas de Gordmans que residen en Omaha, Nebraska, recientemente se declararon en bancarrota. La compañía planea empezar a deshacerse de inventario en 106 tiendas de los Estados Unidos. Siete de estas tiendas están aquí en Colorado. No sabemos si estas siete localidades son parte de las 106 que van a cerrar. Lo que sabemos es que ya empezó el proceso. Desde Thornton, Colorado, para el noticiero TVM, Celeste Subía.